Yo soy el señor de la noche, me encanta sembrar el derroche, derroche de fiesta y mujeres, exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente, que roces tu cuerpo con mi piel ardiente, que bailes latinas, que bailes el presente. Que levante la mano mi gente. Me encanta sembrar el derroche, derroche de fiesta y mujeres, exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente.